Hola que tal mi gente sean muy bienvenidos a otro video mas con PCA Latino Esta vez les voy a demostrar o enseñar como es que yo hago un concreto de una ducha o de un shower Es muy diferente a los concretos que se hace así normalmente para una fundición de una casa O algún pilar o para los que ya son albañil o los que son albañil Me van a entender, ok, este concreto es un poco mas diferente Yo les voy a explicar como hacerlo Y como es que yo lo hago mas que todo Y este tratando la manera de compartir mi experiencia hacia ustedes Y también este si ustedes quieren compartir alguna de sus experiencias Háganme un comentario mi gente Y a propósito antes de comenzar el video pues Gracias a Dios ya estamos ya comenzando el invierno aquí en Estados Unidos Ya se siente el frío, ya amanece bien heladito Pues del principio esta todo calidad, todo chido Pero ya después Miren, ya como que Empiezas a temblar por las mañanas porque en veces se viene también la nieve Así que sin mucho que decir Demos inicio a este video Let's go buddy Vamonos Bueno amigos pues aquí miren este Aquí esta la base El plywood ya listo para el shower o la bañera Miren lo primero que voy a hacer Bueno aquí como pueden ver Todo lo que esta aquí es puro plywood Puro plywood Allá le voy a hacer la cerámica Todo aquí Pero le tengo que poner Durock Y aquí No le voy a poner durock Sino que le voy a poner concreto Así nos lo entregan siempre Todo el tiempo Los shower De veces nosotros le ponemos el borde Aquí por ejemplo Este También Lo voy a tener que cubrir Este lado Y de todo De durock Pero ahorita Lo voy a hacer Ahorita lo que yo les voy a enseñar es como hacer El concreto Pues aquí miren Nos entregan El tubo Allá en No se como lo conocen Ustedes algunos dicen Tubo PVC o Nosotros lo conocemos como Pipe Bueno Pipe es aquí Ok Entonces lo que yo voy a hacer Lo que acabo de hacer es Cortarle un poco más aquí al fondo Para Que entre La base O el plato De un drenaje Ahorita les voy a enseñar Acá tengo La base Del plato Que va a ir Puesto Aquí Entonces Este es un drill O un taladro Ok Pueden utilizar cualquier marca No se verdad La que ustedes quieren Pero antes Acá Le tuve que adaptar Para cortar El tubo Esta blade pequeña Yo la mande a traer Por amazon Para cortar Pipe o tubo De drenaje Ok Miren Esta base Va metido aquí Voy a quitar este Ok Esta base Va metido aquí Y lo voy cortando así Todo alrededor Para que Para que Corto acá Obvio que no No voy a poder Este Bueno No voy a hacer lo suficiente Termino sacando esa base Me vuelvo a hacer otra vez el corte Hasta que quede el corte Metido Debajo del plywood Ok Que quede de una pulgada A un cuarto Que es como por aquí Para los que no saben Bien bien de metro Ok Miren disculpen Ok Aquí está una pulgada A un cuarto Ahí está Que quede De aquí del plato Para el Para la madera Ok O sea así miren Algo así Este va a ser el espacio Que tiene que quedar ya puesto De aquí para abajo Entonces dejo puesto eso Después Lo voy a cubrir Con tape Para que no Cuando vaya a poner El concreto acá No vaya A A meterse aquí Y nos puede Este Traer un problema Segundo paso Es bueno Otro es Correr nivel Todo alrededor O sacarle nivel A todo alrededor Acá Lo que es la base Del cuadro De dos pulgadas De una pulgada A un cuarto A dos pulgadas Normalmente Por reglamento Dicen verdad Porque yo todo esto Lo he aprendido No he estudiado Sino que lo he aprendido Así Yendo con otro Cada tres pies Por ejemplo aquí Cada pies Se deja la caída De un De un cuarto Un cuarto De una pulgada Por ejemplo aquí tiene Tres pies Que está la 3F Que son 36 pulgadas Ok Entonces Si le Aquí donde está El tope del metro Acá Le doy Dos pulgadas De alto De gruesor Del concreto Un pie A un pie Que viene como por acá Le tengo que dejar La caída De un cuarto Ya baja Uno Tres cuarto Y así sucesivamente De dos pies Le bajo otro Otro cuarto De pulgada Ya va a ser Uno y medio Y cabal aquí Viene a dar Uno un cuarto Es el espacio Que le voy a dejar Acá De este plato La base del plato Cabal Cada pie Siempre se baja Tres Un Perdón Cada pie Se le da Un cuarto menos Ya de aquí Ya no tanto importa Lo que importa Lo que importa Es lo más largo Aunque aquí Ya queda un poco Como que Un poco más caído Pero es normal Porque Todo el tiempo Los 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 cuatro lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En alguna tienda que sea Una barrotería Trae el kit completo De dos, uno para limpiar el tubo Y el otro es el pegamento Fue el que utilicé aquí Y como les había dicho, lo cubrí con un tape Acá Para que cuando vaya a estar Regando o poniendo el concreto No se me vaya concreto aquí Porque peligroso si se va concreto Aquí adentro De donde está el tragante ¿Por qué? Porque luego se seca Y es un problema Se pega y Pues se queda trabado Cualquier cosa ahí O ya no pasa el agua Tal vez pasa el agua Pero muy escaso Ok El siguiente procedimiento es Hacer La medida De dos pulgadas Alrededor Pero Yo no lo hago Por cuestión de que En veces El plywood O el piso No está a nivel Porque como pueden ver El nivel Es de dos pulgadas Exactos De ancho Entonces cabal Ocupa un nivel Ahí ¿Verdad? Pero en veces No está bien Este No está bien El plywood O la madera Esta No está bien A veces está un lado caído Y el otro lado está mal levantado Lo que yo hago es que Trato la manera De darle una medida Nada más así Miren Los voy a explicar Y le doy Lo de dos pulgadas Lo marco Con un puntito De ahí le riego Un poco de cemento De concreto Y de ahí Empiezo a hacer lo demás De ahí Pongo el nivel Cuando ya pongo el concreto De ahí Agarro el nivel Voy Siguiéndome De ese punto Para lo demás Pero con el concreto Metiéndolo debajo Y el nivel encima Ahorita les voy a enseñar Como es que yo hago Mi concreto Porque no es No es el concreto Normal que se echa Para una fundición Para echarlo aquí Es un concreto Diferente Es un poco más húmedo Para poderle dejar Su caída Porque si uno lo hace Con el concreto Bien aguado No funciona Así que Vámonos Bueno mi gente Este es el tipo de Concreto Que nosotros utilizamos Ven Si se pueden ver Ahí está Un albañil Pegando bloc Este es el concreto Para pegar bloc Ya hecho Bueno ya viene Ya con todo Y cemento Y mixteado Este concreto Lo preparamos Tipo así Como lo preparamos Así manualmente Allá En nuestro país Por lo menos Yo soy de Guatemala Nosotros lo preparábamos Igual Pero ahorita Nomás le estamos Echando agua Pero no para hacerlo Bien aguado Simplemente Para agarrar El punto Que yo les estaba Explicando Por qué razón Es que no utilizamos Otro tipo De herramienta Para poder hacerlo Más fácil Porque No es mucho Lo que hacemos No dedicamos Específicamente Solo al concreto O sea Rara las veces O sea Son veces De vez en cuando Porque no todo el tiempo Hacemos ducha Sino que también Hacemos piso O algo Otras paredes Solo paredes O algo así ¿Me entienden? Bueno mi gente Así les estaba diciendo Cómo iba a quedar El concreto Miren Si se dan cuenta Meto mi mano Fácilmente Y lo boto Y no me queda Ensuciado Pero Si lo hago así Como para amasar Va a hacer una bolita Miren Si Queda un poco así Miren Entonces Así es el concreto Que yo utilizo Para hacer Activar con puro nivel Pero el nivel Sobre encima Del concreto Miren Toco Miren Gracias por ver el video. 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 Va a ser a una pulgada y media y de aquí a una pulgada y un cuarto cabal. Viene ahí. Y un video indocumentado aquí en Estados Unidos. Así que mi gente, directamente desde la USA para todo el mundo PCH Latino. Nos vemos en un próximo video, nos vemos en un próximo video. Bye mi gente, hasta luego.